Entonces imagínate que PharmaTodo viene creciendo a WD y tú es el cliente que más crece. Pues Joaco, te tengo una muy buena noticia porque traemos cosas nuevas para este cliente. Bueno, ¿y qué nuevo podemos hacer en Catman en 2019? Pues mira, traemos muy buenas noticias para ti para el negocio. Vamos a ser el proveedor número uno a nivel Norte Cluster, el tener una herramienta pionera e innovadora para todo el desarrollo de los procesos de Category Management y para darte soporte en los JVP. Pero antes Joaco, quiero que nos cuentes cuál ha sido tu experiencia con todos los procesos de Category Management para el desarrollo de tus clientes. Bueno, ahora que lo dices Marce, para nosotros ha sido súper importante el cambio que hemos tenido. Anteriormente nosotros no hablábamos de rentabilidad de la categoría y para todos nuestros clientes es súper poderoso y es muy importante cómo rentabilizar su espacio y su surtido. Gracias a eso hemos podido tener un mejor relacionamiento con nuestros clientes. Yo diría que mucho más allá del ROI de un área de Category, es necesaria tener un área de Category Management robusta para seguir siendo líderes en nuestro negocio.